Bueno, ahora vamos a hacer un episodio justo cuatro días antes, que fue el 26 de octubre de 1976, y el poema se llama, bueno yo lo titulé, Querida. Querida, decide a tu marido, que te lo amo, amo a toda la humanidad, y la humanidad no lo sabe, 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 y la humanidad no 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 sabe, de vivir ay 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 que ni a los árboles te esperan debes acercarte totalmente a la mafia a vivir entre ellos son primitivos Y mi voz, solo tienen armas contra nuestro cuerpo. Como habla por andar, con la palabra todavía no saben qué hacer. Ay, 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 ay. Algunos te hablarán de la guerra, es una ilusión. Algunos te hablarán de la familia, ese es el pasador. Algunos te hablarán de la ciencia, la poesía, es una ilusión. Algunos los peores, casi incurables, te hablarán todo el tiempo del sexo, la muerte. Algunos te hablarán de la ciencia, la poesía, es una ilusión. La diversión, la verdadera diversión. No sé cuáles, a veces un rayo devastador de la alegría. No sé cuáles, a veces un rayo devastador de la alegría. No sé cuáles, a veces un rayo devastador de la alegría. No existen. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!